Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, porque hay más logros para contarlo. Tenemos una de las referentes del equipo americano, Carolina Pineda, en un evento bonito, pensando siempre en el fútbol femenino, la administración local. Carolina nos alegra saludar, bienvenida. Bueno, muchas gracias a ustedes por hacer visión del fútbol femenino, contenta, agradecida. Esperamos que este tipo de acciones sean acciones permanentes, que permitan y que sean modelo para todas las regiones del país, para que la gente copie, que las alcaldías puedan apoyar los proyectos femeninos de cada club profesional. ¿Pero son puntos de partida para mejorar la permanencia del fútbol femenino en nuestro país? Sí, claro, y yo creo que al final se vuelve un punto de referencia para que también otras alcaldías lo hagan. Lo más importante es que se arrancó, que se está apoyando, que se hace énfasis a los dos equipos que le han apostado desde el minuto cero al fútbol femenino. Bueno, se hizo un cuadrangular importante para fogear los dos equipos de la ciudad, América, Cali, Olimpia, Atlético Meneiro, sirvió bastante, ¿verdad? Sí, creo que todo, mientras estás compitiendo, sirve, es aprendizaje, es crecimiento, y al final es mejoría, es mejor competir para ver cómo estamos y para llegar con las pilas puestas a la Libertadores. Hablando de Libertadores, ¿qué tal? ¿Bien preparados los equipos que van a enfrentar? Sí, vamos con toda, y nuestro objetivo solo es ser campeón, no podemos pensar en algo diferente a eso. ¿Qué está pasando por Cali el fútbol femenino con los dos equipos representando a nuestro país? Sí, yo creo que tenemos muy buenos equipos, ambos equipos son equipos liderados por dos grandes mujeres, y eso es muy importante. Muy amable Carolina, auguramos muchos éxitos. Bueno, a ustedes. Carolina Peneda, en Logros para Contar. ¡Suscríbete al canal!